¿Qué tal mis profetureros? ¿Sabías que las cucarachas son insectos altamente peligrosos? Pero no solo porque conllevan consigo muchas enfermedades. El hecho de llamarlas peligrosos es porque son animales tan fascinantes que son casi que inmortales. Y esto se debe a que es el único ser viviente sobre la tierra que es capaz de sobrevivir mes y medio sin una gota de agua. Son capaces de alimentarse de papel, cartón, basura, inclusive del mismo excremento. Así que básicamente de todos sus entornos se pueden alimentar fácilmente. Y cuando llegan a tu casa buscan rincones donde son de difícil acceso para nosotros y allí plantar sus nidos y multiplicándose rápidamente. Pues te cuento que hoy de una manera rápida, fácil y sencilla y con un método que tiene estudio científico comprobado. De hecho, adquiriste información de una universidad estadounidense que realizó este estudio para poder exterminar estos molestos animales. Estos insectos que por más que compres productos carísimos son de difícil exterminación. Y cuando dicen a proliferarse en toda tu casa es casi imposible así realices demasiadas fumigaciones a exterminarlas. Por eso pon mucho cuidado a lo que te traigo el día de hoy porque de una manera muy fácil y sobre todo con algo principal que todos tenemos en nuestra casa o tenemos a la mano que es el café, vamos a poder realizar una trampa para poderlas exterminar de manera contundente. Este es el método que investigué utilizando café y va a ayudar no solo para las cucarachas sino para diversa cantidad de insectos porque en esta temporada de calor es común que los insectos invadan nuestras casas, nuestros hogares. Pero uno de los más desagradables de todos sin duda alguna es la cucaracha y existe este método simple y práctico el cual investigué de una universidad estadounidense el cual con el simple café de grano que siempre utilizamos, el café granulado vamos a poder realizar esta espectacular fórmula. Sé que se deben estar preguntando pero ¿cómo rayos es posible que con ayuda de simplemente café vamos a poder exterminar una plaga tan inmortal como dice ser la cucaracha? Pues resulta que el estudio que realizaron determinó que el aroma del café no es solo potente para el olfato humano sino que también resulta fuerte y desagradable para muchos insectos incluyendo mosquitos, hormigas y demás ya que contiene una serie de sustancias que son demasiado tóxicas para estos insectos pero sobre todo y curiosamente es muy potente para las cucarachas así que no lo soportan para nada pero como no solamente podemos aplicar café ya que pues el olfato de las cucarachas es demasiado agudo necesitamos camuflarlo para poder engañarlas y que la trampa funcione y sencillamente desaparezca. Si bien puedes encontrar en la web cientos de remedios caseros para exterminar las cucharas pero este en especial que te traigo el día de hoy fue de investigación revelada de hace dos días ustedes mismos pueden ingresar a la web e investigarlo por su cuenta y se van a dar cuenta que fue una investigación revelada hacia el mundo hace menos de dos días a publicación de este video así que va a ser un método muy eficaz porque fue con investigación científica así que tendrá una rotunda efectividad en el trabajo arduo de eliminar estos molestos insectos. Bien, algo a tener en cuenta primero que todo recuerden que les estoy diciendo al pie de la letra tal y como hicieron el comunicado de esta trampa que vamos a generar para las molestas cucarachas pero para que funcione al pie de la letra tenemos que seguir ciertas recomendaciones primero la trampa la tenemos que realizar sí o sí en un recipiente o de vidrio o cerámica como por ejemplo un simple plato puede ser un plato donde servimos el té el café bueno de estos pequeños ¿por qué no se puede en un recipiente metálico o de plástico? simplemente porque su aliación hace que cambien nuestros ingredientes y el aroma del café se pueda extender un poco más y ahuyentar las cucarachas y evitar que caigan en la trampa es algo netamente entre físico y químico para que no pierdas la preparación de esto realízalo al pie de la letra utiliza un plato como estos todos tenemos en la casa o bien sea de vidrio bien así que lo primero que haremos era tomar nuestro plato bueno algo a tener en cuenta las cucarachas son de diversos tamaños yo estoy haciendo una prueba piloto en un plato pequeño pero si ustedes gustan dependiendo la especie de cucaracha que esté abundando en su lugar así mismo va a ser el tamaño del plato recuerden que hay cucarachas hasta de 10 centímetros obviamente no va a servir en un recipiente tan pequeño lo podemos hacer en un plato mucho más grande bien sea de porcelana o vidrio tengan en cuenta eso ahora ¿por qué coloqué en el papel higiénico el café? resulta que la mayoría de trucos que he visto en YouTube lo utilizan haciéndolo sobre un papel determinado bien sea periódico o muchas veces papel higiénico acá quiero desmentir a muchos de esos videos resulta que el papel higiénico despide un aroma tan tremendo por eso es un papel higiénico porque es perfumado y es agradable para nuestro olfato pero para las cucarachas no así que trampa que realices sobre el papel higiénico simplemente no te va a funcionar porque es simple las cucarachas consumen cartón papel pero no papel higiénico perfumado es como si fueran a comer el jabón que utilizamos a diario para bañarnos así que descartado 100% utilizar ese tipo de trampas que ves en YouTube donde utilizan papel higiénico para realizarlo se debe realizar en un plato así que colocamos las dos cucharadas que habíamos vertido de café en el centro del plato y de una manera muy fácil y sencilla vamos a realizar esta trampa tomaremos una cucharada de azúcar normal de azúcar blanco y se lo pondremos encima a nuestro café de este modo sin revolver simplemente para camuflar el café así listo no es necesariamente totalmente desaparecer el color negro del café con eso es más que suficiente esto con el fin de engañar el olfato de las cucarachas pero hace falta algo muy esencial y es tomar un poco de pegante de pegamento de ese escolar colbón bueno como ustedes lo conozcan y simplemente hacer un círculo delgado alrededor del plato de este modo recuerden que el que sabe del colbón tan pronto se seca es algo totalmente inoloro así que no va a afectar en nada antes de que me dejen en los comentarios que de pronto va a ahuyentar las cucarachas por el tema del pegamento no esto es totalmente inoloro y no va a afectar en nada a nuestra trampa ahora nuevamente tomamos el azúcar y vamos a vertirle en nuestro pegamento alrededor del pegamento recuerden que esto fue inventado en los Estados Unidos ya que se está presentando una plaga muy grande allá en Estados Unidos totalmente está incontrolable básicamente así les va a quedar en el centro nuestro café con el azúcar y alrededor una leve capa de azúcar que no se va a caer porque tiene el pegamento bueno les voy a explicar cuál es la explicación lógica de esta trampa resulta que al secarse el pegamento el azúcar lógicamente quedará demasiado adherido tan pronto lleguen las cucarachas lo que van a hacer es tratar de extraer el azúcar que hay en los bordes al ver que no le sale porque está pegado ellas lo que van a hacer es bajar por eso al utilizar un plato quizás más hondo o más grande lo que va a hacer es resbalarla cayendo en la mitad y como el azúcar es una de las cosas principales que más los atrae en el mundo obviamente de ahí no se moverán hasta consumir la mayor cantidad de azúcar y sin darse cuenta irán consumiendo las partículas de café que automáticamente las exterminará te garantizo bastantes cucarachas cuando realices este método es realmente muy muy efectivo aunque pareciera que no fuera así pero te invito a que lo realices y tan pronto veas el resultado tan extraordinario espero vuelvas regales un comentario positivo y nos indiques cómo fue tu experiencia así motivamos a más personas a que realicen esta trampa realmente es muy bueno según la especie de cucarachas que ustedes tengan en la casa así mismo debe ser el recipiente y si son bastantes utilicen varias trampas y espársalas en sus hogares de manera estratégica para que todos caigan les aseguro que realmente funciona así que espero que este video lo pongan en práctica porque sé que si estás viendo este video es porque estás desesperado desesperado por esa molesta plaga que nos invade nuestra casa ponlo en práctica y ya me contarás después recuerda soy Profeturo y hasta una próxima oportunidad see you next time guys